La voz de la misericordia te invita a meditar el santo evangelio Saludos amados hermanos Meditamos el evangelio según San Mateo en el capítulo 5 versículo 38 al 42 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil Al que te pide, dale Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús nos presenta una nueva manera de vivir nuestras relaciones interpersonales Basada en el amor genuino de Dios En realidad nos cuestiona, provoca y desafía a vivir el reino de Dios Las parábolas, los milagros, los bellos discursos se concretizan a través de compromisos determinados Compromisos que el mismo vivió presentándonos el camino a seguir Se trata de superar la lógica humana, de justicia, venganza y satisfacción personal Su forma de proceder ante las acusaciones que le hacen a él y también a otras personas O ante la respuesta violenta de sus amigos Tal es el hecho que encontramos en el evangelista según San Juan En el capítulo 18, versículo 11 Vuelve la espada a la vaina La copa que me ha dado el Padre, no la voy a beber Nos revela que es posible vivir el evangelio, la buena nueva, el proyecto de Dios para la humanidad Jesús propone no devolver mal por mal, sino responder con el bien duplicado Es el evangelio aterrizado con su belleza encarnada en el corazón de quien lo deja arraigar Todo porque encontró el sentido total, el amor Hermanos, entendamos, Cristo marcó un precedente Cristo marcó un camino, una identidad Que nos debe identificar a todos los cristianos Y es el amor Vivamos la civilización del amor en este inicio de semana Tu palabra es lámpara en mis pasos Y luz en mi sendero La voz de la misericordia presentó El Santo Evangelio Yo sé que te conocía Mas yo me engañé Manté la pureza Y me aparté de ti Amén Amén